Hoy en Gangavidad te vamos a mostrar los 7 mejores relojes de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Tommy Hilfiger de Cuarzo. ¿Buscas un reloj que mezcle elegancia y funcionalidad? El Tommy Hilfiger de Cuarzo es una opción que no te defraudará. Con un movimiento multifuncional que incluye tres subesferas, este reloj no solo te ayuda a mantener un registro del tiempo con precisión, sino que también aporta un toque sofisticado a tu muñeca. Su caja de 48 mm de diámetro y un grosor de 11,5 mm es del tamaño. Perfecto para destacar sin ser abrumador. La esfera blanca plateada contrasta magníficamente con la pulsera de acero inoxidable con chapado iónico en oro dorado, dando un toque de lujo a tu look diario. Además, su resistencia al agua de 5 ATM te permite llevarlo tanto en la ducha como durante una sesión de natación. Sin embargo, recuerda evitar el buceo en aguas profundas. ¿Estás listo para agregar un toque de sofisticación a tu estilo? Con este reloj, cada momento cuenta. El número 2, el Guess Analógico W07. ¿Quieres un reloj versátil que diga mucho sobre tu estilo? El modelo W07 de Guess es la elección perfecta para adultos unisex que buscan una mezcla. Impecable de moda y funcionalidad. Este reloj analógico destaca por su diseño moderno y su gran atención al detalle. Con una caja de acero inoxidable de apenas 8 mm de grosor y de diámetro, es un reloj ligero y cómodo, perfecto para llevar todo el día sin sentirlo pesado. Su correa también de acero inoxidable, en un atractivo color multicolor. Añade un toque dinámico y único a cualquier atuendo. Tiene un ancho estándar de 18 mm, así que es compatible con varias muñecas. Aunque carece de calendario, este reloj compensa con un cronógrafo de alta precisión gracias a su movimiento de cuarzo. Con un peso de solo 202 gramos, es una joya liviana y fiable que se adapta a todas las ocasiones. ¿Preparado para elevar tu estilo? Este reloj GES es más que un accesorio, es una declaración. El número 3, el Armani Exchange. ¿Te gustaría llevar en tu muñeca una pieza que irradie clase y precisión? El reloj Armani Exchange es la combinación perfecta de lujo y funcionalidad, pensado para aquellos que exigen lo mejor. Con una caja de acero inoxidable de 44 mm y una pulsera de 22 mm de ancho, este reloj no pasa desapercibido. El cristal mineral protege su esfera negra, que destaca por su elegancia y claridad, mientras que el movimiento de cuarzo garantiza una precisión impecable en su pantalla analógica con cronógrafo. Su brazalete de acero inoxidable en tono dorado añade un toque de sofisticación que complementa tanto trajes, formales como estilos más casuales. Además, su resistencia al agua hasta 100 metros lo hace ideal no solo para bañarse y nadar, sino también para actividades más aventureras como el snorkel y el buceo en aguas poco profundas. Con el Armani Exchange, cada momento se convierte en una declaración de estilo y excelencia. Elige brillar con cada tic-tac. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Maserati Sfida. ¿Eres un apasionado de la velocidad y el lujo? No busques más. El reloj Maserati Sfida es una auténtica joya inspirada en la herencia deportiva y los valores de la prestigiosa marca italiana. La colección Sfida destaca por su sofisticación y detalles que evocan el ADN de superlujo de Maserati. Fabricado con materiales de alta calidad como acero y PVD en oro, este reloj ofrece una apariencia elegante y duradera. La caja de 44 milímetros y la correa de 180,6 milímetros se adaptan perfectamente a la muñeca, garantizando comodidad y estilo. Su función de cronógrafo y el cristal mineral resistente convierten a este reloj en una elección tanto funcional como estética. Con una resistencia al agua de 10 ATM, es ideal para diversas actividades acuáticas, desde un baño relajante hasta una sesión de natación. Además, viene en una lujosa caja original de Maserati y cuenta con una garantía de dos años, asegurando calidad y fiabilidad. Añadir el Maserati Sfida a tu colección es llevar un pedazo de exclusividad y deportividad contigo, en cada segundo. El número 5, el Diesel Mega Chief. ¿Buscas un reloj robusto y elegante que haga una declaración audaz? El Diesel Mega Chief es la elección ideal para aquellos que desean destacar con estilo y funcionalidad. Con su imponente tamaño de caja de 51 x 59 milímetros y un grosor de 13 milímetros, este reloj no pasará desapercibido en tu muñeca. La correa de acero inoxidable. Con un ancho de 26 milímetros y una circunferencia de 200 milímetros, no solo ofrece durabilidad sino también una comodidad excepcional para usar todo el día. Equipado con un movimiento de cronógrafo, el Diesel Mega Chief garantiza una precisión impecable en cada segundo. Su resistencia al agua de 10 ATM lo hace perfecto para diversas actividades, desde nadar hasta sesiones de entrenamiento intenso. Además, se presenta en una elegante caja de regalo Diesel, subrayando su calidad y sofisticación. Este reloj combina una estética poderosa con una funcionalidad superior, haciendo de cada momento una declaración de estilo. ¿Listo para llevar una pieza que habla por sí misma? Con el Diesel Mega Chief, la elegancia es un estándar diario. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Lacoste Colleción Boston. ¿Te imaginas lucir una pieza que combina a la perfección la elegancia clásica con un toque moderno? La colección Boston de Lacoste te ofrece exactamente eso. Este reloj con movimiento cronógrafo de cuarzo garantiza una precisión excepcional, mientras que su diseño lo hace una verdadera joya para cualquier ocasión. Con un diámetro de caja de 42 milímetros y un grosor de 10,4 milímetros, se adapta cómodamente a la muñeca sin dejar de destacar. La esfera azul con cepillado vertical añade un toque sofisticado y contemporáneo, perfecto para complementar cualquier atuendo. La pulsera de acero inoxidable con chapado iónico en oro dorado aporta un aire de lujo que no pasa desapercibido. Su resistencia al agua de 5 ATM permite usarlo en la ducha o durante un baño refrescante, aunque es mejor evitar el buceo en aguas profundas. Con el reloj Lacoste de la colección Boston, el estilo y la precisión se fusionan para ofrecerte una pieza que eleva tu elegancia al siguiente nivel en cada momento del día. ¿Estás listo para hacer del tiempo tu mejor accesorio? El número 7, el Calvin Klein Acero Inoxidable. ¿Quieres un reloj que combine historia, calidad y estilo en una sola pieza? El Calvin Klein Acero Inoxidable es la respuesta. Fabricado por el renombrado Movado Group, con más de un siglo de expertise en relojería desde 1881, este reloj es más que un simple accesorio, es una declaración de elegancia y precisión. Con un movimiento multifunción de cuarzo y tres subesferas, garantiza una precisión inigualable. Su esfera negra con efecto de rayo de sol y un grosor de caja de 10,7 milímetros en un diámetro de 44 milímetros hacen de este reloj una verdadera obra de arte que no pasa desapercibida. La pulsera de acero inoxidable con chapado iónico en oro dorado completa su aspecto lujoso. Además, su resistencia al agua de 5 ATM permite usarlo en la ducha o mientras nadas, aunque no es apto para bucear en aguas profundas. Las correas de cuero fino o de silicona aseguran una durabilidad y comodidad prolongadas, complementadas por un cristal mineral de alta durabilidad y una batería que dura entre 18 y 30 y 6 meses bajo uso normal. Con el Calvin Klein, cada segundo transcurre con estilo y precisión, reflejando una centenaria tradición de excelencia. ¿Listo para hacer de este reloj tu compañero inseparable? Estos son los 7 mejores relojes de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!